En las últimas horas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez puso algunas condiciones al sometimiento a la justicia de alias Otoniel y sus hombres. Beatriz Rojas nos cuenta desde Medellín los detalles, Beatriz. Mónica, así es, como usted lo decía, el ministro dice que se va a reunir también con la fiscalía para conocer los alcances de esta solicitud. Sin embargo, aseguran que este sometimiento debe tener un condicionamiento, como mínimo, el cese absoluto de las actividades delictivas. Además de eso, entregar los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico. A partir de hoy, el gobierno y la Fiscalía General evalúan la solicitud de alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, quien manifestó su intención de someterse a la justicia. Sin embargo, el ente acusador le hace varias exigencias al líder de esta banda criminal. Debe condicionarse, cuando menos, al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito de la organización y, claro está, de los cultivos y rutas del narcotráfico. La petición de acogerse a la justicia con todos sus hombres fue anunciada por el presidente Juan Manuel Santos. Recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia. El mensaje enviado por Dairu Antonio Úsuga, según el mandatario, fue recibido el pasado 3 de septiembre. Estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización. El presidente explicó que no se trata de una negociación política, sino de una entrega a la justicia que tendrá algunos beneficios. Dependiendo de las condiciones en que se sometan, qué es lo que entregan y cuál es el valor para la sociedad. Por ahora, la fuerza pública continúa con la segunda fase de la operación Agamenón, que ha dado grandes golpes contra los miembros de esta banda criminal. Miren, nada más hace unos días en un operativo de las fuerzas militares dieron de baja el segundo al mando del Clan del Golfo. Se trata de alias Gavilán. Y ayer las autoridades aquí en el departamento de Antioquia dieron otro gran golpe. Capturaron a nueve integrantes de esta organización, sindicados de narcotráfico, extorsión y homicidio. Generaban ganancias millonarias al año, 8 mil 400 millones de pesos de dinero que entraba para esta organización. Me despido desde Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.